Muy bien, muy bien. ¿Qué hace acá? ¿Qué miedo? Aparecí, apareció. Estoy contento, muy feliz. ¿Para dónde va? No se va a hacer plano. Venga, 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 venga. Llegó el momento que todos estaban esperando. Venga, no, 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 no. ¿Por qué? El momento en que vamos a cortar al diome a Carla Conte, sí señor. Usted no festeje, Ripoll. Lo piden todos. No, momento, momento. Chicos, paren. ¿Qué pasó? Siempre que nosotros volvemos de un tape, charlamos sobre lo que acabamos de ver, charlemos. Lo pidió un coach de Cantando por un Sueño. No dije nada. Miren lo que da, miren lo que da. No, no, ojo. ¿Podemos tener aparato, por favor? ¿Quieres ver? El aparato ya está. ¿Con qué famosa sale el de patinando, el coach de patinando? Hay un coach de patinando, ahí empezamos. ¿Usted qué estaba viendo cuando estaba sentada ahí? No, estaba pergeneando el tema del corte. Pero no me parece bien. ¿Con quién? ¿Con quién sale? ¿Con quién pergeneamos? ¿Con quién? ¿Con quién? Tiremos nombre, a ver, tirate el nombre. Charlemos un poco sobre el clima. No, tirame, tirame. ¿Qué puede ser? ¿Con qué letra empieza? No sé. ¿Es de las que se fueron o es de las que...? Yo no lo sé. ¿O es de las que están? Ya está. No, pregunta, de verdad. ¿Ya te mandaste a la? Hay que seguir. Ya está, eh. Me parece que la gente está pidiendo a gritos esto. Hagamos un corte con este tema y vamos al corte de acá. Muy bien. Vaya a buscar el aparato. Vaya a buscar el aparato. Vaya a buscar el aparato porque uno ya está acá. Sí. ¿Y es usted? Sí, sí, yo. No, 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 no. Ahí viene. ¡Ah! ¡Cómo me gusta esto! No, momento, 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 momento. Sí. Quiero saber qué es lo que le vamos a hacer a José María la semana que viene porque estoy cansada de que siempre me agarren a mí. La semana... Tiene razón. Vení. ¿Qué es? La semana que viene vamos a hacer que José María no hable más. Vamos a cortar con el tema que hable y todas estas cosas. Bueno, pero algo... Pero que sea violento, tipo, que le cortemos la lengua. Le vamos a cortar la lengua a José María. Pero eso, después. Hoy, vos a la cajita. ¡Vamos! Muy bien. ¿Querés cortar con tu música? Gracias a toda mi familia. ¿Trantera? ¿Trantera? ¿Qué pasó? Por el apoyo de toda la gente. Me hubiera gustado llegar a la final de mañana, pero no me van a dejar. Bueno, disfrutalo, disfrutalo. Disfruta del corte. Permiso. ¿Me saco mis zapatos? Quitate los zapatos. Zapatos cromados, muy bien. Te lo voy a dar a mi ex director. Ahí está. Sáquenle los zonguitos. Ténganmelos acá, por favor. Me hice las uñas para esta ocasión. De los pies, que esto es inaudito. Sí, si hacemos así en crudo y listo y ya está, y lo hacemos... No, es más rating, ¿eh? Si hacemos así es más rating. Más rating. Después hay que limpiar y... Gracias a todos, gracias, ¿eh? Gracias, los quiero. Los quiero. Bueno. Adentro, Carlita. Adentro, ya está. Ya llegó el momento. Dale, dale, dale. Dale, dale. Esto lo armaste vos porque no me querés nada. Dale. Jefeo. Jefeo. ¿Dónde está Mariela? Mariela se fue. Te quieren serruchar, te quieren serruchar el piso. Muy bien. Vamos para acá. Sí, hace rato, pero no lo van a conseguir, ¿eh? Ahora sí, vosotros. Vaya. Andá, andá adentro. Te buscan. Te buscan adentro. Chico. Uy, Dios mío, qué momento. Chico, no entro con todas mis proporciones. Sí, sí que entran. Sí que entran. Igual ahora. Se estirá hondo, así. Así hace con... Chao. Ay, qué lindo hacer hacer así. Claro. Pasa, inundicia. Notaremos que hay tres orificios. Entonces, acá saca la carita. Apoyada. Bien afuera. La carita para que vean... Acá saca la manito, ¿correcto? Tal cual le indica acá la figura. Y acá el piecito. Ay, a ver. No, cosquillas no. No, no, no. Ah, pero pará. Veamos que no son de plástico. No, no son de plástico. Que son los pies de ella. Es real. Ahí está. Perdón, podemos ver otra cosa. Sí. Vení, esto corta. Voy a cortar un plazo de la cinematografía para que digan que no es sanata esto. Oh, cómo es. Sí. Mirá. No, no, no. No, no, no. Estoy cortando eso. Mirá. Para que vean... Para que vean... Total, ¿cuánto más va a durar esta semana? Para que vean que es verdad que no tenemos, José. Que el truco no pa... Mirá. Ahora me copé. Ahora... Urgente el canal. Necesitamos geografía nueva, pero estamos rompiendo, ¿eh? Así que... Vas a cortar... Vas a cortar... Ya está, ya se dieron cuenta. Ya está, ¿eh? Me la da... Ya se dieron cuenta de esto. Bueno, listo. Anda, bien. Sigamos... ¡Uy! ¡Uy! Listo, lo hicimos rápidamente. Listo, ya está. Rápidamente y listo. Esto lo dejamos ahí. Ya la hemos cortado. ¿Estás bien? No, no, no. ¿Qué pasó? A usted con los monos, sí. No, no, no hagan nada de cosa. Bueno, atención, ¿eh? Ahí está. Correcto. Mano por acá, cara por acá. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Y el pie por acá. Pará, 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 pará. Se olvidó el remate. ¿Qué? No sé qué pasó. No, no, no me cortes todavía. Sí, dale. No, basta, desubicado. Cuatro. Acá tengo una acústica re rara. ¿Qué tiene que ver? Pará, 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 pará. Los quiero. Los quiero, dale. Momento cúlmine. Pará, pará, pará. Dale. Perdón, gracias al fano. Muy bien, cerramos todo. No. Sí, y vamos a ver. El momento cúlmine. Momento cúlmine. Ahí está. Sacamos la cara siempre. Correcto. Ahí tenemos. Completamente seccionada. ¿Puedo meter la mano ahí? Ponle la mano que no hay ahí. No hay truco acá. No hay espejo. No hay nada. Por acá. Giramos también. Vamos a girar un poquito. Vamos a girar. No hay truco acá, ¿eh? No hay truco. Increíble, ¿eh? Hemos cortado. Hemos seccionado a Carlita. Chico, la parte de abajo, ¿quién la tiene? La queda. Para que vean, entonces, ahí está. Fíjense. No, no, no. Carla partida al medio, señores. El sueño de muchos. Hemos cerruchado a Carla por la mitad. Ahí está. Pie es real. Es pie real, mira. No es que se vea. Claro. ¡Sí, se hace coquillas, mi hija! Perdón, vamos a cerrar así. Eso es. Vamos a cerrar por acá. Hay que hacer dos agujeros acá. Vamos a hacer, sí. Es lupio. Dos agujeros acá. Un cortate. Muy bien. ¿Sabés qué bueno? Apoyamos la copa de champán. No. No soy desmayada. Botella de tres litros. Claro. Bueno, sí, sí. Vamos a ver si esto está funcionando. ¿Sabés qué bueno? Así de decir, oye, che, qué bueno. La estaba pasando. La estaba pasando. Había salido y lo había arruinado. Momento. Volvemos todos. Y si todo fue bien, que el milagro se produjo hoy en este show con nosotros, entonces, nuestra conductora de lujo. ¡Eso es mi salva! ¡Qué placer! No sabés cómo sufrí. ¡No, nunca! No sé lo que sufrí, mi amor. Hemos sufrido. Ay, esperá que sin tacos estás más bajita. ¡No, no, no! ¡No la van a ver! Guara, que sos peligrosa vos por esto. ¡Por par escenografía! ¡Nos van a echar! Sí, bueno, van a echar por muchas otras cosas. ¡Ya estábamos echados antes! Pero hagamos una cosa porque sin tacos está un poquito bajo. ¡Trabajemos en un paquito! ¡Ay, no tengo problemas con mi altura! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Y con los zapatos cromados! ¡Qué lindo! Apareció la cabeza de esto. ¡Muy bien! ¡Felicito! Bueno, fantástico. Salió perfecto. Una par tener increíble de lujo. Salimos de gira. Una cosa es una par tener en cuenta. Par tener en cuenta. Par tener el teléfono. Un aplauso a Carla. Estuvo fantástico. ¡Vuelta a Casano! ¡Muy bien! ¡La próxima a ti te toca! ¡Ay, me parado! ¡Me sentí reivindana! Porque voy a seguir afilando para el sábado el cuchillo. ¡A la lengua! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Me cortaron al medio! ¡Me cortaron al medio! ¡Ya que estoy entera! ¡Qué lindo! Te felicito. La verdad impresionante. No sé cómo lo hace. No sé cómo lo hace.